Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia sobre la Fórmula 1 y ahora esta vez tiene que ver con el equipo Haas. Bueno, como ustedes saben, el futuro equipo Haas, equipo que el próximo año estaría debutando en la Fórmula 1 de nacionalidad estadounidense, dice que ha aprendido de los errores de otros equipos recién llegados a la categoría. Así que en estos momentos ansian la primera carrera del año 2016. Y como sabemos, dicen que no van a repetir los errores de los equipos anteriores que recién habían llegado a la Fórmula 1, que fueron HRT o Hispania, como quieran decirle, Caterham y Marussia. Y quieren mantenerse y luchar por objetivos ambiciosos con el paso del tiempo durante su instancia en la Fórmula 1. Recordemos que le reitero que este equipo, Haas, va a debutar en la Fórmula 1 el próximo año, en la primera carrera del próximo año 2016. Así que bueno, espero que Haas al menos pueda puntuar en su primera carrera en la Fórmula 1. Así que le deseo mucha suerte y le deseo mucha suerte gracias a que el Profulsor V6 Turbo de la marca Ferrari ha evolucionado demasiado. Y bueno, con esto me despido. No tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera, chao. Adiós, camifuera, chao. Adiós. Gracias.